del mismo modo acabada la cena tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos dando gracias de bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración